Jorge Ramos del Partido Acción Nacional adelantó que se busca aprobar la minuta para la creación del mando mixto policial en un periodo extraordinario. En entrevista, el legislador informó que ya se circuló el predictamen entre los integrantes de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales y seguridad pública para que lo analicen. Destacó que la única modificación que se le hizo a este documento fue en las consideraciones y los antecedentes y se le incorporó la oposición del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando compareció ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Pese a los llamados de las Fuerzas Armadas para que el Congreso de la Unión aprobara la Ley de Seguridad Interior, que sería el marco legal para las fuerzas castrenses, los legisladores no se lograron poner de acuerdo y tampoco aprobaron la minuta del mando mixto policial. Por ello, el panista informó que se envió una solicitud a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que determine fecha en que se podría votar en comisiones el dictamen del mando mixto para después ir a un periodo extraordinario. Al preguntársele si en este periodo extraordinario también se desahogaría la Ley de Seguridad Interior, el diputado Jorge Ramos dijo que sí, pero también reformas al Código Penal para que el uso de las armas exclusivas del Ejército sean consideradas como penas privativas de la libertad para que no salgan como sucede ahora, porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Civiles están deteniendo delincuentes, pero después salen libres ya que no está considerado como delito grave la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército. Para el punto crítico, Diego Rivero.